Con el compromiso de seguir acompañando el crecimiento económico, desarrollo industrial y progreso social del país, el Gobierno Nacional, a través de la Administración Nacional de Electricidad, inaugura las obras de construcción e interconexión de la subestación Villa Liza 220-23KB, ubicada en la ciudad de Villa Liza, a beneficio de aproximadamente 60.000 clientes de las ciudades de Villa Liza, Mienbu, San Antonio, Lambaré y Fernando de la Mora en el departamento central. Con una inversión de más de 14 millones de dólares, esta obra fue financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y consiste en la construcción de un edificio que abriga los patios de 220KB y de 23KB, ambas con tecnología GIS, lo que permite dimensiones mucho más compactas con la optimización de los espacios en los centros urbanos y a su vez la disminución del impacto visual por tratarse de instalaciones totalmente abrigadas. Así como el suministro, montaje y puesta en servicio de dos transformadores trifásicos 220-23KB de 80 MDA de potencia con un moderno sistema contra incendio, así también celdas de 23KB aisladas en gas SF6 con disponibilidad para un total de 20 alimentadores de media tensión para atender el sistema de distribución. Por otro lado, para la interconexión de la subestación al sistema interconectado nacional, se realizó la derivación de la línea de transmisión de 220KB Guarambaré-Puerto-Sajonia con la colocación de mufas terminales conectadas a una nueva línea de transmisión de 220KB subterránea de 1,5 kilómetros de longitud. De esta manera, la ANDE continúa ejecutando varias acciones para el fortalecimiento del sistema eléctrico, de tal manera a que la energía eléctrica sea un factor fundamental para el desarrollo de este país. ANDE. Energía para el Desarrollo. Gobierno Nacional. Paraguay de la Gente. Paraguay. 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 Gracias.